¿Cómo la ves Jesús? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Hola Pepe, buenas noches. Pues muy delicado, creo que la reflexión que hacía contigo hace un momento Tito Garza lo pone muy claramente. Esto es un escándalo muy grave que pone en cuestionamiento la honorabilidad de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal de nuestro país, que pone en cuestionamiento la legalidad de su título profesional y no se diga de sus credenciales para ser titular, para ser la cabeza de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es muy grave lo que se reveló recientemente con este examen que hizo Guillermo Sheridan de la tesis de la hoy ministra, pues porque creo, como puede verlo cualquier persona que lea estos dos documentos, pues que se trata de una calca, que lo que podemos nosotros advertir es que es la misma tesis que sirve para el proceso de recepción de dos alumnos de la Universidad Nacional. Y creo que es muy grave, no deberíamos nosotros trivializarlo como se ha hecho recientemente. Ya son muchos los casos en donde se desestiman estas revelaciones del plagio en nuestro país. Recordemos pues hasta el propio presidente Enrique Peña Nieto, a quien se descubrió copiando un par de párrafos de su tesis profesional. Pero eso, Pepe, finalmente a comparación con lo que ha hecho la ministra Yasmín Esquivel, pues sí parece muy menor porque no es que la ministra haya copiado unas cuantas páginas. Le sacó fotocopias a la tesis anterior o la mecanografió nuevamente para ponerle su nombre y presentarla como escrito suyo. Ciertamente también está en el aire el prestigio de la académica Marta Rodríguez, de larga trayectoria, quien la asesoró justamente en la tesis. Está en entredicho pues esa larga trayectoria que ya ella ha definido, ha defendido por supuesto a ultranza. O sea, pero todo esto tiene enormes, enormes consecuencias Jesús para la Suprema Corte de Justicia y tal vez pues no debería de trivializarse, como dices tú, el asunto, ni tampoco de convertir a la ministra en una víctima, señalando que en todo caso habrá sido un pecado de juventud. Yo creo que el presidente ahí, ahí como que echó el balón para afuera, ¿no? Bueno, recurrió a su estrategia cotidiana que es negar cualquier error, cualquier falta de una persona que considera parte de su movimiento y creo que esto pues ratifica que para el presidente de la República la ministra Yasmín Esquivel es una de las suyas, es parte de su movimiento y en ese sentido pues desestima esta revelación de Guillermo Sheridan. Imaginemos que hubiera sido uno de los ministros que han votado en contra de sus decretos, en contra que hayan advertido la inconstitucionalidad de medidas presidenciales. Me parece que habríamos escuchado un tono muy distinto del presidente de la República. Pero sí creo que hay que insistir, no es un asunto trivial lo que fue revelado recientemente y estamos en espera de esta comisión que debe organizar la Universidad Nacional para tomar cartas en el asunto, no solamente del plagio de la estudiante, sino también seguramente de la participación de académicos que validaron este proceso. Ahora, nos acaba de decir, tú lo escuchaste, el doctor Tito Garza Onofre del Instituto de Jurídicas de la UNAM nos acaba de decir, espérame, no es necesario meter el software este que se llama authenticate, etcétera, no es necesario, dice, yo acabo de comparar ayer, nos dice, los dos textos, porque los buscó, dice, son idénticos, no hay la menor duda, son idénticos. Totalmente de acuerdo, Pepe. Las evidencias que se mostraron ayer en el propio artículo de Guillermo Sheridan, al que hay que agradecer esta investigación constante a la honestidad intelectual de nuestros periodistas, de nuestros políticos, de nuestros intelectuales, en donde precisamente se cotejan uno frente al otro y son palabra tras palabra, coma y punto y coma, que se repiten sin ninguna alteración. En ese sentido, como dices tú, no es necesario tener un sistema informático complejo, es simplemente cotejarlo uno frente al otro y se ve claramente que es el mismo documento presentado por dos personas. Y creo que eso explica también, Pepe, la torpeza de la reacción de la ministra que ha entendido que para defenderse tiene utilidad el ofrecer cartas de buena conducta y de recomendación de sus profesores de la Universidad Nacional y los sinodales de su examen académico, cuando no ha dado ningún alegato para defender su inocencia frente a esta acusación tan seria que se hace recientemente en el artículo de Guillermo Sheridan. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.